América Latina tiene que ir de la mano, por un sendero distinto, por un camino más claro. Con parte de la jornada laboral de la diputada Tania Valentina, la tarde-noche de este día, la cita fue en el municipio de Sosocotla, Morelos, región donde habitantes de esa zona les empezaron sus peticiones a la legisladora y entre otros aspectos. Compañeros, ¿cómo están? Otra vez mis compañeros amigos de redes sociales. Pues como les decíamos, estoy muy contenta, estamos hoy en la comunidad de Sosocotla, en Puente Dixla, una comunidad de mucha lucha social, una comunidad con mentalidad izquierda y que han sufrido desgraciadamente con este gobierno panista de la derecha, embestidas y han trajado la libertad que tienen ellos de expresión. Así que quiero presentarles, ya conocen a mi compañero Roque, Saúl Roque, representante, líder moral de las comunidades indígenas del estado de Morelos, muy famoso por los 13 pueblos, quiero presentarles el día de hoy, que luego va a dar unas palabras Juan Palma Huerta, de esta comunidad de Sosocotla, que ahora voy a ser presidente del PT, y quiero invitarles también a mis compañeros, a amigos que me conocen, pues a que nos sumemos para fortalecer a este partido, que es un partido viable, donde nos brinda oportunidades a nuevas gentes, nuevos jóvenes, nuevas mujeres, a donde podemos participar y nos abren las puertas, pues les invito a todos y pues apoyemos a nuestro compañero. Pues existe el partido del PT que se ha identificado y que ha respaldado al movimiento operadorista, entonces nosotros nos sumamos todos a este movimiento. Que los compañeros, que nos están apoyando, ahora que sí son los únicos que nos están abriendo las puertas y que se ve que sí van a trabajar bien con nosotros. Y la compañerita, que ha estado aquí muy lista en la reunión, dile adiós, a la cámara, adiós, adiós, ya está volviendo, ya está volviendo. Hasta luego, nos vemos ahora. ¡Gracias!